Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo. En el día de hoy estoy con los spinners que tan de moda se han puesto. Me acaba de llegar hoy el spinner y la verdad es que parece una tontería, realmente es una tontería, pero es bastante entretenido, está muy guapo. Y bueno, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es algunos trucos con el spinner. Voy a empezar con trucos fáciles y los iremos complicando un poco. Y también os voy a enseñar un par de trucos que me he inventado yo. Y bueno, supongo que a estas alturas todo el mundo sabe que es un spinner, pero si no lo sabéis, pues es esto básicamente. Aquí en el centro hay un rodamiento que es lo que hace girar y estos tres rodamientos de aquí fuera son contrapesos. Estos rodamientos son los mismos que los del skate o los del scooter, así que si tenéis un skate antiguo que no usáis y tiene buenos rodamientos, pues podéis ponerle esos rodamientos al spinner para que vaya más rápido. Hay diferentes formas, ¿vale? Este spinner pues es el típico, vale dos euros en cualquier tienda lo encontráis, pero hay de más caros, hasta 700 dólares, he visto, o sea, una locura para una tontería. Y los hay de otras formas, como por ejemplo con dos rodamientos, este es de plástico, los hay de metal, los hay también con luces, o sea, podéis encontrar cualquier tipo de spinner. Como podéis ver en el vídeo de hoy no me acompaña nadie, hoy estoy solo, así que si os mola este vídeo pues dejad un buen like y haré una segunda parte de este vídeo con trucos más difíciles y con algún amigo. Venga va, vamos a hacer los trucos. Antes de empezar con los trucos vamos a ver cuánto tiempo aguanta mi spinner rodando, voy a cronometrarlo y a ver cuánto aguanta. Sinceramente creo que mi spinner es de los lentos, ¿vale? Así que yo creo que llegará sobre los dos minutos, pero bueno, vamos a verlo. Vale, tengo el cronometro aquí, así que vamos a rodarlo al máximo y a ver cuánto dura. Vamos a ver. Vale, va a llegar al minuto, al menos un minuto aguanta, incluso diría que un minuto y medio puede aguantar. Vale, y ha llegado al minuto y medio. A ver, yo creo que un minuto 45 segundos más, dudo que llegue. Un minuto 50, ¿eh? Ojo que aún llegamos a los dos minutos, parecía que no, pero aún llegamos. Dos minutos, ¿eh? Ni tan mal. Dos minutos con seis segundos al final, ¿eh? Yo pensaba que duraría menos, de hecho creo que puedo darle un pelín más fuerte. Pero bueno, no está nada mal, dos minutos es lo normal en un spinner más o menos, así que estoy contento, ¿eh? Sinceramente pensaba que iba a durar bastante menos. Vale, pues me he venido aquí al sofá a hacer los trucos, he puesto una manta en el suelo, porque al hacer los trucos el spinner, pues quieras o no, se cae al suelo, se va cayendo. Y bueno, golpe tras golpe, pues igual se va rompiendo, así que he puesto la manta para que amortigüe y vamos a ver si me salen los trucos. Primer truco, muy sencillo. Hacer que ruede, tirarlo y cogerlo. A la primera. Una variante de este truco es tirarlo al aire, pero cogerlo con la otra mano. Me cago. Más o menos, pero bueno, se repite, se repite, que no me ha convencido este resultado. Por fin, lo que me ha costado, con lo fácil que es. Luego, un segundo truco, es muy fácil, es que ruede y aguantarlo en el dedo, haciendo equilibrio, tipo una peonza. Y, 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 se aguanta, se aguanta. Se aguanta, se aguanta, así. Ese es otro truco. Placa. Hay otro truco que es, hacer que ruede, dejarlo en tu dedo, hacer que bote y que vuelva a caer en tu dedo. ¿Veis? Algo de eso, pero que al caer siga ruedando. Voy a agachar un poco más la cámara, que veo que no se me agraba bien y me voy a cagar en todo. ¡Ah, sí, sí! Bien, este me ha salido, que no se me ve, me ha salido bastante rápido, así que... Bien. Este truco es uno de los que se me ha ocurrido a mí, que consiste que con una funda de móvil, la funda del iPad o una tapadera de un libro, hacéis que ruede el spinner, lo dejáis encima, lo tiráis y lo intentáis pillar con los dedos. Ahora, ¿veis? Este, la verdad es que no es de los difíciles, es bastante fácil, la verdad. Este truco también se me ha ocurrido a mí, no lo he visto por YouTube. Básicamente, con un lápiz que tengo un borrador en la parte de arriba, rodar el spinner y dejarlo rodando aquí y hacer equilibrio con el lápiz. Me ha aguantado, me ha aguantado, ¿eh? Como veis, tiene que tener un borrador, porque con otra superficie igual, como estos de clásico, pues puede resbalarse. Pero con un borrador, pues, se engancha un poco y como veis, pues rueda y hace como tipo una peonza. La verdad es que mola, porque puedes picarte con tus amigos para ver quién aguanta más rodando el spinner sobre el lápiz. Pero bueno, no me está saliendo ahora, así que bueno, ya me ha salido una vez. ¡Oh! Ya me ha salido dos veces, quiero decir. Y bueno, pues vamos a pasar a un siguiente truco. Hay un truco muy popular con el spinner, que es hacer que ruede y aguantándelo en tu nariz haciendo equilibrio. En todos los vídeos de spinner de haciendo trucos lo he visto y me hace ilusión hacerlo, así que vamos a ver si me sale. La verdad, que da miedo, ¿eh? ¡Vale, lo tengo! ¡Puff! Me ha dado en la boca. Siempre me da en la boca, tío. ¡Qué guapo! Ahora sí que me ha salido bastante bien, ¿eh? En el pecho no rueda, ¿verdad? No. Vale, pues voy a hacer ya el último truco y recordad, si queréis una segunda parte con trucos más difíciles, dejad un buen like y yo en una semana o así, pues, os la traeré. Estos son trucos, pues, para principiantes como yo. Pero he prometido que os traeré a las próximas trucos muy difíciles. Este último truco consiste en que tengo que hacerlo ahora el spinner, soltarlo, darle un golpe con la rodilla y que pon el aire, yo lo pille y esto siga rodando. Y nada, he acabado sudando. O sea, esta tontería me ha hecho sudar entre la calor y todo y acabo sudando. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, haría una segunda parte en una semana si veo que este vídeo os ha molado y demás. Suscribiros si no estáis suscritos y compartid el vídeo con amigos que ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Ya está.